bienvenidos a todos a un nuevo gameplay hoy os traigo la demo de copycat un jueguito sobre gatos que como veis está en castellano tendrá logros pero todavía no tiene fecha vale sólo pone 2024 vamos a ver qué tal ya sabéis que yo todo juego de gatitos que veo un juego que pruebo así que vamos a ver qué tal está venga jugar nueva partida así me encanta el puntero en forma de huellita de gato lo veis que boni se puede jugar con mando por cierto yo de momento estoy con teclado y ratón activa el audio lo tengo puesto el hogar no es donde habitas sino donde más te necesitan ahí ahí no compres adopta 5 de junio ok pues casi casi soy oliv soy una señora mayor me representa le ha dicho que me pasa no puedo ver ahora hay cositas mira me los llevo todos hay que bonitos me los puedo quedar todos por favor no así a quién que bonita a ver que quiero mirar todos hola y esto es muy bien y salud considerando que era nacido en las paredes de un bloco de apartamento y qué pasa ay esto es como miari mira y esto me va a hacer absolutamente lo que mueve a verdes, bicicletas, incluso la microwave ok vale este es el amor miami vale quiero ir a los de al lado puedo así hola bebé es como mi Shaya pero como mi Shaya es esta hola bebé vale vale pues me voy a llevar a Shaya por un motivo muy específico vale y es porque los gatitos negros los gatitos de color carbón suelen tener más problemas a la hora de ser adoptados cuando nosotros adoptamos a Ari y al cabo de cuatro meses quisimos buscarle una hermanita ya nos dijeron en la protectora que los gatitos de color carbón eran los que menos oportunidad les daban así que en cuanto me enseñó la foto de Shaya le dije no me enseñes más y me quedo con esta así que me quedo con Shaya si 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 sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿qué me pasa? ¿me gustaría que se desee? no nos vamos a ir a nada no, solo dame un minuto adoptar un solo pet es una gran responsabilidad no sé yo, eh o sea, si dependiendo de la protectora si ven que no vas a poder cuidarlo no te dejan adoptarlo, aunque siendo una persona mayor vale por supuesto vale, Olive ya tiene a Shia ya bueno, ella es toda tuya ella ha encontrado su nueva familia ella tiene ¿puedo ponerle nombre? si no la voy a llamar Shia, eh mira nos vamos a casa ay que cosi que calladita ay bebé sí diré miao seguro bueno bueno yo la llamaré Shia, ¿vale? ¿qué pasa si no contesto? vale bueno bueno ¿por qué no? ¿cuándo llegamos? falta mucho ¿puedo hacer algo? no solo puedo ver a la gatita esta Shia esta Shia cuando la llamamos al veterinario no 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 Bueno, si no me has dejado abrir. Estoy intentando moverme. ¿Qué hago? ¿Cómo camino? Rasguñar, morder. Pero no quiero hacerle nada de eso. Claro, es que me tienes que dejar salir primero, ¿no? Que me habitúe a explorar. Exacto. Ahí está. Que olisquee cada rincón. Ay, pero no me asustes. Esta señora está mayor, ¿eh? Me representa. Yo estoy un poco más joven. Esta parece que tiene muchos achaques. Ah, ya me dejaba. ¿Qué deseáis, señora? Sin tocarme. Así es, no se mueva. Me gusta. Déjenme. Estoy comiendo. Así. ¡Ay, qué susto! Corre, corre, corre. Ya, pero me he asustado. Pero coja el teléfono, señora. Señora, el teléfono. ¿Qué pasa? Señora, el teléfono. Yo no salgo. Don, ¿te quieres cuchar? Me gustaría uno. Sigue soñando. No me gustan los abrazos. Pues señora, que nos acabamos de conocer y he oído un ruido estridente y me he asustado. A Shia también le pasa. Nosotros no tenemos teléfono fijo en casa, pero sí tenemos el timbre normal y corriente y cada vez que lo escucha se esconde bajo el sofá, bajo la cama, no le gusta nada. Y ya si viene visitas es, vamos, el drama total, ¿eh? Eh, han pasado tres días. ¿Llevo tres días ahí abajo? Tiene acaraje. No me he dado cuenta. Ándate, boluda. Qué sueño. Y yo en realidad quiero salir. Eso es lo que todos dicen, nadie es confiable. Hombre, yo sí veo que pasa tres días bajo la misma estantería. Me empezaría a preocupar, ¿eh? Vale. Mientras está en la farmacia podemos cotillar, ¿no? Y comer. Señora, dígame el nombre que quiera, no lo recordaré. Bueno, a ver, las mías sí que responden al nombre, ¿eh? Eh, ¿qué pone? Lugar seguro. Vale. Voy a comer. Mira, mi Shai. Qué bonica. Hostia, me lo he zampado todo, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Espera, la cama. Aún tengo hambre. Busquemos más y llenemos el tazón. Sí, hombre. Vamos a crear aquí el terror. ¿Qué es esto? ¿Cómo ser la Michi? WSD, ¿vale? Saltar con el espacio, correr con el shift izquierdo y maullar con la F. No estar atrapada en esta casa ni un solo minuto más. ¿Por qué? ¿Se quiere escapar? Pero si estamos bien, ¿no? La señora parece... Que mira, se te perdió algo. La señora parece chill, ¿no? Quiero decir, no nos trata mal ni nada. Esta es la puerta de entrada. Libertad, pero ¿a qué coste? Empecemos de nuevo. Nueva casa, nuevas reglas, nuevas personas. A ver, ¿mejor que estar en la protectora? Yo creo que está, ¿no? Eh, un montón. Ah, le gusta mucho pintar. Rembrandt, ¿eres tú? Eh, ¿me ha dibujado a mí? Algo me recuerda. ¿Qué será? Eres tú, bebé. Ay, vale. ¿De dónde vengo de allí? Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Le voy a robar... Está feo esto. Este pedacito se va para mi plato. Pues venga. Ladronas sí somos. Pues venga, ¿por qué no? ¿Pero me lo como? Ah, mira, lo pone directamente. ¿No me salía más a cuenta comérmelo allí? Sí, qué rico, pero hay más. ¿Pero qué más quieres robar, desgraciada? A ver, vamos allá. Qué mala gente, la Shai Impostor. Don. A ver. La Q. Casa de reposo Sunny Side. Tu nuevo hogar. Cotiza hoy. ¿What? Eso sí que es un gran refrigerador. Vale, es una nevera, pero... ¿La puedo abrir? Yo creo que no. Vamos a seguir cotiando. ¿Puedo subir? ¿Hay un perro? Hostia. Ahí es donde debo estar. Sí, claro. En la sabana, en África. No quieres tú. ¿Qué es esto? Ah, a ver. Se busca a Michi. Tres añitos. Sociable con las personas. Muy amada. Contacta a Olive si sabes algo. ¿What? Me he perdido en serio. Entonces sí que ha mentido la señora. Tenía un gato y se le ha perdido. Y ha adoptado otro, me estás diciendo. Me pregunto de quién será todo esto. Yo también puedo subir. Pero, capa chao. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? Esto se va para mi plato. Pero, ¿por qué tiene en la zona de lavado comida? No entiendo. Joder, con el teléfono. ¡Qué pesadilla! ¿Cuánto va a tardar en venir esta señora? ¿Y por qué les...? O sea... Que me quede con hambre, vale. Que coma cosas, lo entiendo. Pero que lo traiga al plato... Si me va a pillar con el carrito, el helado. Llevo dos. Uno más y listo. Ok. Vale. Hemos encontrado ahí en la cocina y arriba. Arriba no sé si me falta algo por ver. Voy a mirar por aquí. Ah, mira. Ahí hay plato. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah. What? ¿Qué? Madre mía. Le voy a robar el muslito de pollo a la señora. Ups. Don, tía. Hacía falta tirar el plato al suelo. Verás cuando venga la señora. Verás. Verás la que se lía, verás. Mucha comida sin perros. Este lugar no está tan mal. O sea, me lo he zampado todo, me estás diciendo. Joder. Qué glotona que soy. Concéntrate, Don. Eres una michi salvaje. Sí, sí. Salvaje, pero poco. No me jodas. Eh, eh, eh. Uy, uy. Uy. Uy, que se ahoga la señora. Señora, ¿estás tú bien? Señora. ¿Dónde está? ¿La puerta? La oigo, pero no la veo. ¿Está dentro de casa? Yo creo que no. Señora. ¿Está usted bien? ¿Que se muere? ¿Qué te que es, señora? ¿Está bien? Ay, Dios. Que le da el chungo. No puede hacer nada. No sé, eh. Ajá. Pues yo no la veo bien, eh. Ay, ay. Me da un poco de miedo, pero vale. Morder dedos, pero que no quiero morderle el dedo. La vida. No estoy segura, eh. No estoy segura, eh. ¿De la farmacia? ¡Oh! Una pluma. Vamos a jugar. Ay. Qué guay. Me hace gracia lo de experto en naturaleza. Qué divertido. Qué divertido. Soy un gato. Ah. Jajaja. ¿Seguiré jugando? Sí, sí. Bien. Uy, ¿qué ha pasado? Verás cuando las hayan... Uy. Vale. ¿Y qué hago? Ah, no. Que le va a dar un chungo a la señora al final, eh. Ay. Perdón. Vale. Se ha enfadado. 9 de... Uh, no. 11 de junio. Llevamos casi una semana aquí, nos adoptó el 6, creo. Voy a estar siempre bajo la estantería. Vamos a sacar... Oh, parece que la comida bajó la calidad sin ofender. Voy a volver a robar. En cuanto explore un poco más, me largo. Pero, ¿a dónde quiere ir? Los humanos ignoran que la felicidad no está en la familia. Bueno, depende a qué le preguntes. Yo creo que Ari y Shaya están mejor aquí que en la protectora, pero... Pero no tengo, ¿no? Un rascador. O sí, y yo no lo he visto. Uy. Qué pachado. No. Al sofá no. Madre mía. Al sofá no, tío. Se va a enfadar. Y no me extraña. No. Vale. Le he bufado, ¿no? A ver, me has bufado, Don. ¿Puedo vivir? ¡Hala! Más bien un chip, ¿no, señora? ¿Qué? No. Deberías ponerme otro nombre. Está feo intentar suplantar a Don. Yo no podría suplantar a mis michis. ¿A que no, Arisita? Oh, mira. ¿Pero no va a buscar a la Don real? ¿Vamos a ser la Don impostor? Eso, llévame fuera, que me has ido súper bien. Dejando la puerta abierta. Ah, tenemos jardín trasero. Joder, pedazo de jardín, ¿no? Pero está feo. Y la Don original, no te pertenejos, es salvaje, quítamelo ahora mismo. Las mías no tienen collar, no me gusta. Tienen chip, obviamente, pero collar no. Me parece que es molesto para el gato, sobre todo si tienen cascabel. Eso es verdad. Pedazo de jardín, ¿eh? Los humanos te hacen creer que eres especial y dispuesto a abandonar. No es verdad. Yo llevo con mis michis más de tres años y media. Y ahora Don se fuga. Debo irme a encontrar mi verdadero lugar. A ver, entiendo la necesidad, ¿vale? Pero lo que no entiendo es que no busca, o sea, ha puesto los carteles y ya está. Para la otra, para la Don original, tétrico. A ver si es un poquito tal que rarito. A ver, ¿puedo entrar? No, creo que hay. Eh, ahí hay un puerto. Las malas no tienen garras para la jardinería. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? A ver, yo no tengo jardín, pero yo sí que soy... Uy, yo sí que soy miedosa con dejarla salir, porque me daría miedo que se asusten y se vayan. Tengo balcón, pero con mosquiteras y protegido. Hay leyendas sobre estos monstruos, sí, aléjate. Vamos a ver a Olive en la cocina, a ver si te da algo rico de comer, venga. Ya nos fugaremos otro día. Me voy a... Ah, que se va, ¿en serio? Que me tengo que ir, ¿en serio? Jo, me sabe mal, pobre señora, ha perdido dos gatos en un mes. ¿Y cómo me fugo? Yo creo que no puedo hacer carrerilla, ¿no? ¿Cómo me voy? No tengo ni idea de cómo me voy. Por allí. Pobre señor. Ah, mira. Quedarse o irse. A ver, yo me quedaría en realidad, ¿eh? Pero es que no sé si me va a dejar el juego. A mí me sabe mal por la señora, pero claro, soy una humana. ¿Qué voy a decir yo, no? ¿Puedo entrar? No. Entonces, ¿para qué me das la opción, juego? ¿Y ahora me va a dejar o...? ¿O voy a tener que encontrar otro sitio? También te digo, pedazo de hueco, ¿no? Ah, hay una mariposita. No, 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 no. No, no, no. Uy. Ala, ya se está metiendo con nosotros. El experto de unas 3.000 horas en la naturaleza. Que no es fácil, ¿eh? Pero si hay un agujerazo. ¿Qué necesito practicar? ¿Qué? Oh, close call. But I guess it's not entirely your fault. You were in the pet shelter for an awfully long time. And before that, the dreaded Southers household. Pero este señor ¿Por qué me está juzgando? Ay La pillé Quizá debo quedarme más tiempo para practicar ¿En serio? Pues venga ¿Pero puedo entrar ya? Hora de entrar Le he dado a entrar, ¿eh? Hora de entrar Eh, está cocinando Olive Ya, a mí me va a dar de eso ¿Dónde estoy? Apenas acabo de practicar Apenas termine de practicar para el exterior Me iré Que sí, que sí Venga Guarda ahí El monstruo aspirador Yo es que tengo una Un robot de aspirador Que eso es Dios Hola F ¿Qué pasa si...? Oh, hola Dawn I'll just be a minute Vale ¿Vale? Bien Que no, que no quiero robarle comida ¿Y estos dos, little one? Ya, seguro Tío, que no quiero robarle la comida ¿Por qué tengo...? Molaría que me dejara elegir Buah Tremendo filete Que le vamos a robar A la pobre señora No No Esto es muy de gato Tío, nos va a devolver Las cosas como son Tenemos que tirar toda la mesa Sí o sí Pero es imposible que esta señora No se entere Ah, el albino también Venga El chardonnay Para el suelo Madre mía La liada Chaval Ups Pues ya estaría Filete uno Buenos modales Cero Voy a subir Voy a subir Cero Temas Ya Venga Pero No Lo 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 ¿Me va a dejar? ¡Ay! Si es que en el fondo soy buena gente ¡Ay! Mira que sueñito tengo Mantener para ronronear ¡Ay! ¡Qué guay! No sabía que podía ronronear aún ¡Qué bonito! Quizás estaré bien aquí Tal vez no debería irme aún ¡Tal vez! ¡Ay! Me duermo ¡Oh! Estoy soñando Estoy soñando que sea una panterita ¡Claro que sí! La panterita de la sabana ¡Qué bonita! ¿Puedo? ¡Ah! Me puedo mover Que no sabía que tenía A mí Oye ¿Cuántos conejos hay? ¿Qué yo? ¡Ah! ¡Qué cabrón! No vale Ya lo tenía ¡Papá! No! Ya Que facilidad tengo para dormirme, ¿no? Ahí es un super conejo ¿Y la gata también? ¡Holo! En la boquita, May Hostia No sé a dónde voy Ya no hay conejos Ah, está ahí Let me ask you a question, Dawn Tío, déjame en paz A lo mejor me gusta estar con la señora ¿Qué ha pasado? ¿Me mueve yo ya? Sí Está arriba, supongo, ¿no? ¿Habré soñado ese sonido? Yo creo que no, que es real ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Ay! Hay que da ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha caído? ¿Eso son pastillas? No, no, yo me quedo ¿Esta señora no debería llevar encima siempre el móvil o un cacharro de esos que avisan Y vienen a casa si te pasa algo médicamente relevante? Copycat Ya está, se ha terminado Te agradecemos que hayas jugado a la demo de Copycat Somos un equipo pequeño de tres Y es el primer juego que hemos hecho Si lo has disfrutado, agrégalo a tu lista de deseados Significaría mucho para nosotros Nos saludan Sam, Costia y Dan Vale, yo ya lo tengo en mi lista de deseados ¿Vale? Y es un juego que yo he esperando mucho tiempo Pero que de momento no tiene fecha Salvo que en principio sale este año Como habéis visto, está en castellano Delatan Pero bueno, se entiende perfectamente bien para los que somos de Españita Lo que no he entendido muy bien ¿Vale? Es si nosotros vamos a ser todo el rato Ladón Impostor O si en algún momento va a aparecer Ladón Original Eso en la demo no nos lo dejan claro Solamente Que tenía otra gata Que se llamaba Dawn Y que desapareció hace un mes Porque tuvo un problema médico Vino a la ambulancia Como dejaron la puerta abierta Dawn se asustó y se escapó Entonces no sabemos más de ese tema Supongo que en el juego base Obviamente cuando salga lo veremos Pero la verdad que pinta interesante Si que no me gusta lo típico de gato malo Que rompe todo, araña el sofá y tal Esos son los típicos clichés ¿Vale? Por ejemplo las mías Ninguna de las dos tira nada De lo típico A ver si dejas un vaso justo al lado de la mesa Supongo que lo tirarán Pero nunca han volcado nada Y no Tampoco arañan los muebles Entonces Bueno Pero bueno Hasta aquí la demo Me ha gustado La verdad No me ha encantado así De Uh Dios mío Lo necesito jugar ya Pero tiene buena pinta Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Por favor no os olvidéis Regaladme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua ¡Gracias! ¡Gracias!